Bueno gente, aquí estamos en otro nuevo video Y bueno, el video que van a ver ahora Está grabado en el mapa anterior de Medium O sea que lo grabé ayer sábado Hoy es domingo cuando lo estoy grabando Y bueno, no había sido Leot Ahora ya fue Leot Y ya hay mapa nuevo, como en esta es nuestra nueva base Ok Les quería Recomendar algo rápido Antes de seguir con el video Bueno gente, antes de seguir con el video les quería recomendar Esta página, ok Es una página de Holly Justamente Holly Hosting Que yo todavía nunca lo había traído al canal Que básicamente van en planes Para host de Minecraft Tanto como para host de ETS Acá pueden ver todos los planes Sirve tanto de si quieren jugar un subida con sus amigos Como si quieren abrir un mini server Con este plan Pueden meter hasta 256 jugadores Tienen no hay SQL, tienen DDoS Protection Ok Y también tienen obviamente Ventas de ETS Como Venta de MusicBots Acá ustedes pueden elegir Que es lo que ustedes quieren Y eso Y bueno, si usan el código RESU Ok Que acá están apareciendo en pantalla Van a tener un 15% de descuento En todo lo que compran Ok Así que les dejo el link de esta página en la descripción Y recuerden que si compran algo Y no lo grabé ¿Qué pasa? ¿Está pasando mal? Pelado 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 Pelado, saca una banda Resist3 Pelado, movete Ay no, ya ve como le pegué el mejor huevo de mi vida No, no, no La poní que hubo suerte La poní que hubo suerte No, 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 no ¿Dónde está el hueón? ¿Dónde está? Ah No, está pe acá Ok, voy a abrir Entra el Steve No, dos cores y medio Me sacó un hit No Bueno ¿Vas a entrar o no vas a entrar papi? Entra, entra Se quedó Se quedó Ahí está Vete para allá No, me morí Te saltó la yugular Te hizo pija Ah El que se ha quedado Se tiene que dejarme Se tiene que dejarme Que hacer un atropeo Ven así Vení, vení No, el kit far Después le hace cosas No puedo F promote Después le voy a dar el prefijo Pero dale F come Dame Dame Pico y bloques no tenés, ¿no? Eh, pico no tengo además Fiz miner Listo, bloques ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Le acaba de pegar Creo que se va Le tiró un huevo Le tiró un huevo Se va a ir Lo van a sacar No, no, no tengo bloques No tengo bloques Hope, dame bloques No, no tengo bloques Me cogen ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Lo van a sacar? No, no, no Sacalo, sacalo Sacalo, piña Tengo que hacer algo Perdón No, no, sí, sí Yo me voy Tranquilo Ok, esas partes Vaya, se tapan Esa, que no, no Pensé que te jodas Pensé que te había matado Con eso No, resumen No, bro Tranquila, tranquila Está trapiado, boludo Está uno por uno ya No, tengo palancas Dame palancas Dame palancas Yo me lo cojo Toma, toma, tomo La mitad Palanca No No está Ahí, jodeo, ahí adentro Tiene tijeras, eh No, no, no No, no No, no No No, no No le voy a dar tres prifijos No le voy a dar tres prifijos ¿Qué gato? ¿Le tenés que dar tres? No, no, no Me rehúsa Me rehúsa, me rehúsa Me rehúsa Gracias por refiliarme Ay Amigo No, no, no No es imposible Te has hecho vida, el boludo Ya está Que se vaya, amigo Que se retire Posta, posta, posta Retirate, bro No, te quiero carrer Yo voy con una full de amante Y rompe el trato Me pego huevo Amigo mío Saca muchísima vida, eh El trato quedó quebrado Dale 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 Yo te bardeo Rata somos, boludo No, pero este ya me cansó Ahí adentro Amigo, me lo cobro, me lo cobro Dale ¿Qué te pasa? Dale, dale ¿Ahora sí no? ¿Ahora sí te gusta? ¡Ay, me pego una panda! Dale, dale Yo te digo que tengo una resistencia Dale, dale Dale, dale Porque no hay fuerza hoy ya Dale, dale Dale, dale Resist tres Resist tres Dale, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se pasa bien? ¿Se pasa bien ahora? Toma No, ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Estaba sacando la miniatura ¡Uy! Lo que me pega Estaba sacando la miniatura Hoppe, está sacando la miniatura Hoppe, está sacando la miniatura ¡Ah! Me encerré No, no te desbloques ¡Amigo! ¡Me la guié! ¡Muuh! Listo, me di resist tres Y después se blanca Dale No, la huido No, no, para, no Acá sabró, abajo Ahí está Amigos, amigos, sacan una locura Es imposible Ok, ¿me ayudás a atropearlo? O sos tímido Yo tengo huevos Tengo pico, boludo No Ay, amigo, dos coras me quedé Te estoy viendo sufrir ahí adentro, boludo Me voy a dar resist 3 Listo, para acá Me estoy dando, me estoy dando, Marta ¿Por qué lo explotas? Estamos grabando ¿Perdad que cambio esto de lugar? No No, 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 no seas hijo de puta Quedamos Ray, quedamos Ray Mata, mata, mata No, 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 toda la mierda de este Ay, Dios mío, la pasé muy mal Demasiado mal la pasé Ok, tenemos un... ¿Qué haces trapeando full diamantes, cagón? ¿Qué? No estoy full diamantes, está bogeado tu cosa, Gil Ah, está bogeado el destroyer pack Ajá Ok, no se te puede meter, Job No seas pelotudo ¿De qué? Yo lo voy a pepear No Trapping series Concentradísimo estoy, eh Sí, sí, yo te tape ahí Por lo que se te meta Amigo, amigo, nunca había trapeado tan bien en mi vida, eh Listo, te tape la parte de allá Tiene muy bajo el cacho en este Amigo Están uno por uno ¿En serio? Ok, me voy a dar resist 3 Listo, para acá Terapia, tijeras, mirale la mano Sí Bueno Uy Pelado, no son muchos Abrile, abrile Ay, cuantos entraron No sé, pero ya Ay, yo ya te he tapado Sí, te imaginas que yo no Son como 3, boludo No, me troleo, me troleo, me troleo muchísimo Ayúdame, ayúdame, Job, pelado de mierda Ay, yo ya salí, me cambié el lugar Cambio el posicionito De nuevo, no, no No, boludo Anda, de ran Vení Tiene una foto, se pide Tiene una foto Ah Sos un pelotudo Sos un carajo Amigo, que sos tan pelotudo No me podés hacer eso No me podés hacer eso, amigo Amigo, te pasaste Te pasaste, te pasaste de rata Te pasaste muy rata, boludo Demasiado Amigo, sos demasiado Amigo, sos demasiado rata Ah, cerrá ¿Cerraste la puerta? Sí, ya cerré Me la está huyendo, X-Santi de nuevo Sí, te dije que me la huyó a mí X-Santi, me la huyó de nuevo Una hora Abuse Ubre, ubre Estaba venido, estaba venido por el vaso Estaba venido por el vaso No, ay, casi no entra No tengo costumbre de tener los bloques en el 2, boludo ¿No? No, siempre lo tengo en el 3, 4 Ok, ya me ayudás Sí, pará, yo soy flash acá Yo tengo como una hilerita No, ay, amigo, amigo Me estoy vayando mucho cuando le pico en el 1 No, no, no ¡Entró! Mentira, ¿te mató? Ahí tenés, resistente ahí Dale, entra, 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 entra ¿Entrá? No, 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 no No, 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 no Te dio resistencia y no así que le tomó Ah, me echaste una banda de potas Sí, boludo Oye, acá, acá, bro Acá estás ahí Hola Uh, me gusta esa zona, eh Pero voy a tapar por acá Aca le tapé más Vení, por acá, por acá Yo te sigo Me van a meter un huevardo Uh, está acá en 4x4 No, se me la dio, se me la dio, amigo Me rompiste buena concha de tu puta madre Ahí te di, salí, salí, salí Abrime Abrí ¿Qué te fue? Se la dio todo, boludo Y apareció en la otra zona Se la dio, se la dio cosas así Eh, yo la metí No Me gustó Ahí te dio resistencia y te digo Forza 2, te di La cae La palma, la palma, la palma Ahí te puteo Te puteo, te puteo Ay, Dios mío No, 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 no Me tengo que sacar más potas de DLC Uh Ay, Dios mío Me están buggeando, boludo Del skate ahora XX, skate 13 Mirá, mirá, me mata Te estaba pegando, te estaba pegando, constante Ten van XX, skate Una hora Bu Abo O sea A ver, cuidado Ay, la gente que hay afuera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Todos pegando en el logger No, ay, ay, casi Amigos sacaron una locura de vida Otra vez, boludo ¿Qué pasa? No, yo digo ahora Not Manu ¿Not Manu? No, not barra baja Mauri 15 Una hora Abo Se está guardando todo Se está guardando todo Lo vi Lo estoy cagando, saque Lo maté